Impulsar el campo, mejorar las condiciones de vida de los pobladores a través de un techo digno y la apertura de nuevas fuentes de empleo que detonen la economía, son algunas de las encomiendas del candidato a la presidencia municipal del PRI, Noé Barrueta Barón. En el municipio de Temazcaltepec se reunió con habitantes del barrio de La Gachupina, en donde escuchó sus inquietudes y propuestas. Yo pienso que toda la gente lo quiere, aunque ya fue presidente municipal, por sus formas de trabajo, que siempre ha trabajado para el municipio, para las comunidades, para los barrios, para todo. Finalmente Noé Barrueta se comprometió a gestionar programas sociales y la implementación de un programa que evite las descargas de aguas negras en los ríos, con lo que se tiene proyectada la construcción de un andador turístico.